A comienzos de la década del 80 apareció una pandemia que horrorizó al mundo. El primer continente golpeado fue África, pero el manto de infección no tardó en cubrir con muerte al resto del planeta. En Chile, seis compatriotas hombres fueron diagnosticados con el virus en 1984, pero la enfermedad se propagó silenciosamente, uno por uno, para afectar luego a las mujeres, los ancianos y también a los niños. Hoy somos el país con mayor número de contagios de VIH en este lado del continente. ¿Somos el país en Latinoamérica con mayor número de contagios en el VIH? Del punto de vista porcentual, sí. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué aumentaron los contagios de VIH en un 66% durante los últimos años? ¿Cuáles son hoy los principales grupos de riesgo? ¿Y qué lugar presenta la mayor tasa de infección en nuestro territorio? Cuarica, la verdad es que triplica las notificaciones por VIH y por SIDA, las triplica respecto al promedio país, a la tasa país. También las tasas de mortalidad. Fuimos hasta la puerta norte de Chile para conocer en terreno qué factores conviven en la ciudad de la eterna primavera, para mantener a sus habitantes tres veces más expuestos al virus que en cualquier otro lugar del país. ¿Cuántas veces has intentado quitar la vida desde que subiste la enfermedad? Eh, ocho veces. Yo al menos, como 82, he acompañado a tener un buen morito. Conocimos sorprendentes relatos de vida de personas que se atrevieron a contarnos lo que significa vivir con el VIH en nuestro país. Pero también quisimos conocer el lado menos visible del problema. Lo voy a decir, a lo mejor me voy a acarrear algunas enemistades con esto, pero Arica es una zona de turismo sexual. Registramos lugares prohibidos para nuestras cámaras, donde consignamos las condiciones reales que se experimentan día a día en el llamado turismo sexual de frontera, que ofrece una variada oferta. ¿Cuánto sale el servicio? La hora 20.000, la media 15.000. ¿Se puede decir preservativo? Un día es que habrá con mis niñas. A mí no me sorprende que por un poco más de plata pueda existir sexo anal sin protección. Cuestión que aumenta el riesgo. Un tema que se ha tomado el debate y que abre diversas miradas sobre un fenómeno que afecta directamente a toda la población chilena. Hoy nadie queda afuera. Estamos todos expuestos. 1984 fue el año en que oficialmente se diagnosticaron los primeros seis casos de VIH-Sida en Chile. Al año siguiente la cifra aumentó a 10, pero con una gran diferencia. Se incorporó la primera mujer contagiada con el virus. Ya entrada la década del 90, los hombres enfermos sumaban 333 y las mujeres 27. Fue entonces que las nuevas autoridades democráticas de la época decidieron iniciar la primera campaña contra el SIDA. Logramos convencer al gobierno primero. Siempre cuento y siempre me recuerdo que el presidente Elwin, cuando le presenté la campaña, me dijo, pero es necesario, porque se complicaba un poco. ¿Por qué? Con la palabra condón, precisamente. Me afecta profundamente. Me afecta porque yo ya perdí un hijo. Y sé lo que es el dolor de un padre que pierde un hijo. Tenemos que pensar en la terrible soledad de los marginados por esta enfermedad. A cualquiera de nosotros nos puede tocar. Sí, yo soy afectado por el SIDA. En la palabra afectado había un juego de palabras con la palabra infectado. Y obviamente se producía entonces el impacto comunicacional que queríamos. La campaña provocó un intenso debate sobre el tema, sobre todo porque hubo sectores que sencillamente la censuraron. Ahí nos encontramos con que el canal Megavisión y el canal 13 no podían hablar de prevención de uso del condón en las relaciones sexuales. Y se opusieron. Y no lo pasaron. Atención. Así no da. Censura que se mantuvo durante muchos años. Y así, mientras parte de la prensa se negaba a informar de los peligros de una epidemia, la enfermedad seguía ampliando su manto de infección entre los chilenos. Las cifras históricas indican un crecimiento fuerte y sostenido, salvo contados años donde la tendencia decrece en el alza permanente. Hoy, 25 años después, los contagiados se cuentan por miles. Las cifras de nuevos infectados al año en Chile, en 2016 fueron 4.900, este año van a ser más de 5.000. Yo hablé de 20 infectados al día. Nosotros estimamos que alrededor de 65.000 personas viven con VIH, de las cuales alrededor de 41.000 personas han sido diagnosticadas y confirmadas por el Instituto de Salud Pública. La alerta llegó desde Naciones Unidas. El organismo informó públicamente las primeras cifras que mostraban un alarmante número de contagios en Chile. Lo que uno esperaría de una política pública es anticiparse a los hechos, no reaccionar frente a los hechos. Entonces, hace dos años que no teníamos política de prevención. La primera respuesta del Ministerio, hace un año y medio atrás, cuando nosotros planteamos que había un aumento, especialmente entre los jóvenes, la respuesta fue que las cifras que tenía el Ministerio no mostraban esa realidad. El informe de Naciones Unidas se nutre de los análisis que hace el Ministerio, el Instituto de Salud Pública y otros organismos que relevan este informe. Por lo tanto, más allá de decir que se transparentó o no se transparentó, es cómo conversamos este tema en la sociedad y cómo la sociedad misma había invisibilizado este tema. Los números establecen que el grupo de mayor riesgo de infección lo encabezan los hombres entre 19 y 29 años, mientras en las mujeres la edad sube, situándose entre 29 y 39 años de edad. Una serie de conductas sexuales que van asociadas al sexo no seguro. Esa es la razón de fondo y por eso es que ha aumentado principalmente en jóvenes. Viajamos hasta la región de Arica y Parinacota para intentar entender por qué aquí se triplica la tasa de contagios y la tasa de mortalidad en torno al VIH. Pero también para saber qué opciones tienen los visitantes en el llamado turismo sexual. Cae la noche y se abren una serie de alternativas que ahora conoceremos. Cada martes durante la madrugada comienzan las noches calientes en la discoteca Sunset. El espectáculo contempla sexo en vivo en el escenario frente al público, que puede subir y también participar si lo estima conveniente. Ahora agarre todo lo que quiera, mija. Agarre todo lo que quiera. Viajamos hasta la región de Arica y Parinacota para intentar entender por qué aquí se triplica la tasa de contagios y la tasa de mortalidad en torno al VIH. Pero también para saber qué opciones tienen los visitantes en el llamado turismo sexual. Cae la noche y se abren una serie de alternativas que ahora conoceremos. Cada martes durante la madrugada comienzan las noches calientes en la discoteca Sunset. El espectáculo contempla sexo en vivo en el escenario frente al público, que puede subir y también participar si lo estima conveniente. Ahora agarre todo lo que quiera, mija. Agarre todo lo que quiera. Decidimos juntar hombres y mujeres y hacer un show que se empezó a dar por sí solo en vivo. Empezó la gente a interactuar con primero los vedetos, con las strippers y luego entre ellos mismos. O sea, fue de a poco la evolución. Habitual es ver turistas disfrutando del espectáculo y llegan desde distintas partes del país, incluso del extranjero. El turismo sexual es uno de los turismos que más venden en el mundo y obviamente nosotros no podemos estar ajeno a eso. Y la autoridad lo ha visto de esa manera. O sea, nos unimos y somos mejores y lo podemos hacer mejor. Aquí los asistentes deben ser mayores de edad. Se exige preservativo a quienes suben al escenario y se facilitan máscaras si se busca proteger la identidad frente a la multitud que disfruta viendo la exhibición de sexo en vivo. Pero como ya veremos, la mayoría de los otros lugares vinculados al turismo sexual en Arica opera de manera oculta, con servicios que se extienden durante las 24 horas del día. Antes, conozcamos cómo la autoridad hace frente a la prevención del contagio del VIH en la ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué decidiste venir acá? Pues, como se sabe, Arica es una ciudad que tiene mucho SIDA y quise prevenir igual. Y es por motivo de salud a lo que yo vengo. Para estar más segura. A mí misma igual. Ángela tiene 18 años y fue una charla que escuchó en el colegio la que le hizo tomar conciencia de realizarse el examen del VIH. Igual hay muchos niños que están ahí con la locura, así que se cuidan. ¿Por qué con la locura? Es que hay drogas, se sabe, y le entra el... o sea, como que ganan de tener relaciones sexuales y no se cuidan porque no están bien orientados. Este es el centro comunitario CRIPAC, que atiende en pleno centro de Arica de 8 de la tarde a 11 de la noche, entregando información y ofreciendo el test de ELISA de manera gratuita. Les entregamos información sobre el VIH y las infecciones de transmisión sexual. Forma de adquisición, vías de transmisión, prevención, de qué se trata el examen del test de ELISA, cuánto se va a demorar en entregar su resultado. Una semana. Una semana a nivel local. José no tiene problema en que registremos junto a él todo el proceso, que parte con una orientación y termina con su sangre enfrascada rumbo a los análisis de rigor. Sé que no me va a salir nada, pero igual como porque era necesario cachar el tema. Antes de cada seis hombres había una mujer infectada. Hoy en día de cada tres hombres hay una mujer infectada. O sea, lo que te quiero decir es que hoy en día toda persona está expuesta. Estamos cuidando bien el condón antes de usarlo. También se imparten charlas informativas con diversas comunidades. La idea es llegar a todos los rincones de la región. El objetivo es transmitir a espacios donde están las mujeres agricultoras, la mujer comerciante, las dueñas de casa, las madres, las abuelas. La historia que a continuación conocerán se ha mantenido durante el tiempo en absoluta reserva. Los detalles los maneja un reducido círculo del equipo médico que controla a esta mujer, que llamaremos Inés. Nosotros la conocimos hace 10 años atrás. Si yo tengo sida me voy a morir. Pero... Fue terrible, fue terrible. Yo dije que estoy condenada a muerte. Nos encontramos con ella en el hospital cuando por aquellos días controlaba sus ocho meses de embarazo. Pero su historia parte mucho antes, cuando estuvo a punto de casarse y tras ser notificada como VIH positivo, quedó abandonada. Salí caminando al hospital, el hospital que hay en el centro, entonces fui caminando, fui caminando y llegué al morro de harina que todo el mundo conoce, que es un símbolo. A terminar con mi vida, así de simple. Porque, ¿para qué seguir viviendo? Uno era ignorante al respecto en ese tiempo y uno quería terminar con la vida porque uno pensaba que se iba a morir, que no iba a tener proyección de vida, nada. Pero me salvó alguien, alguien especial que sabía de mi situación y él me ayudó y gracias a él estoy acá. Era un enfermero del hospital, de las contadas personas que sabían de su contagio, de su infranqueable secreto. Pero el enfermero no se complació con ser solo su pareja, quería darle el proyecto de familia que el SIDA le arrebató violentamente tras su diagnóstico. Y que si algún día yo tenía que morir, él quería morir conmigo y quería contraer el virus. Y lo hizo, o sea, yo en un principio me enojé y lo discutimos y todo, pero él adquirió el virus y está igual que yo. ¿Fue su decisión, fue su prueba de amor? Se puede decir que fue su prueba de amor. Asumieron acompañándose bastante bien y ahora, bueno, ambos están recibiendo terapia en este momento y felices esperándose el padre. De eso ya han pasado 10 años. Hoy volvimos para conocer el desenlace de su historia. Estoy estable con mi hija, estoy estable en mi enfermedad, con mi pareja, con mi familia. Somos felices. A pesar de que no tenemos grandes riquezas económicas, materiales, no. Pero somos felices. Su hija nació sana, ¿sí? Es lo que todos esperábamos y es lo que sucede también cuando se cumplen todas las etapas del protocolo de prevención de transmisión vertical. De hecho, existe un 98% de probabilidades de éxito de no traspasar el contagio al hijo si se cumple al pie de la letra el protocolo médico frente a un embarazo. Pero Inés recuerda otras complicaciones que sufrió el mismo día que estaba programada su cesárea. Estando en el mismo quirófano me dijeron que cómo se me ocurría tener hijos, que era una mujer sidosa. Pero pude enfrentarlo, pude enfrentarlo. Tenía el conocimiento y tenía la valentía de enfrentarlo y decir que sabía lo que hacía. Y que yo, siguiendo todo el protocolo que tenía que seguir, me dije que iba a ser sana. Y que era mi decisión. Que nadie, ni ellos ni nadie, tenía derecho a decirme nada. Agresiones que la llevaron a una profunda depresión postparto. ¿Qué es lo que te decían? Que cómo iba a tener una hija si yo tenía sida, si yo era enferma, que era un irresponsable. Bueno, me dijeron unos insultos, que no los voy a repetir. Hasta gravatos me dijeron. Pero yo dije que no. Que no, que yo tengo derecho, como cualquier mujer, a tener un hijo. Haciéndolo como corresponde con el protocolo, yo lo voy a hacer. Y eran mis decisiones, no son nadie para decirme nada. Tras el regocijo del nacimiento de su primogénita, llegó también la angustia de los primeros tres meses por conocer los resultados en los exámenes de su hija. Sobre el protocolo médico, no tiene duda que lo peor fue no poder amamantar. Cuando estaba en el hospital, no estaba con mi hija. Cuando mi hija tenía hambre, yo no podía alimentarla. Y era una desesperación tan grande que, pensando que no podía hacer nada. Fue un momento que no pensé, quizás, haber recién parido, o sea, tenido mi hija. Pero fue terrible, o sea, yo quería tirarme del edificio para abajo y con mi hija en brazos. Pero después, tuve una guardián, quizás, que en ese momento me detuvo. Y dije, no, voy a salir adelante, como muchas veces lo he hecho. Y después de eso, ya nunca más, hasta el día de hoy, nunca más. He podido salir adelante, lo he logrado. Y voy a seguir haciéndolo. Es un caso que se repite y yo diría que cada vez con más frecuencia. Nosotros cada año tenemos más embarazadas en seguimiento. Embarazadas que se diagnostican VIH positivas durante el embarazo. O mujeres que, sabiendo su condición de VIH, deciden embarazarse. Entonces, hemos tenido cada vez más casos como este en control y en seguimiento y con buenos resultados, afortunadamente. Una década después, Inés disfruta yendo cada mañana a dejar a su hija al colegio. Viéndola crecer sana y fuerte, ella no sabe nada del contagio de sus padres. Mira, mi hija es chiquita todavía. No, obviamente no se lo voy a contar hasta cuando sea grande, hasta cuando sea adolescente, quizás, cuando entienda bien las cosas. Y ella es feliz. No puedo decir que ella es feliz porque yo hago todo lo posible. No le doy cosas porque eso no es importante. Le doy amor, cariño. Estoy ahí con ella presente, que para mí es lo más importante y yo creo que para ella también. Y eso es un futuro. Cuando esté más grande y entienda las cosas, yo se lo voy a decir. Ella está en condiciones óptimas. Ya está en una etapa sintomática en este momento, con sus defensas dentro de niveles absolutamente normales. La cantidad de virus es mínima, indetectable en los exámenes de sangre. Es sin duda una luz de esperanza para quienes conviven con el VIH. Manuel tiene 51 años y no tiene problema en contarnos su historia. Un amigo en Santiago me pidió si podía donarle sangre a la mamá y lamentablemente al mes y medio, después de haber hecho eso, me llama de urgencia el oncólogo del hospital FASH. Era el año 2004 y recuerda que en varias ocasiones pensó en quitarse la vida. Para él, lo más difícil fue sentir el desprecio. Dice que en su caso le tomó seis años asumir su enfermedad. Enfatiza que algunos nunca lo hacen. Mucha gente que, como se dice vulgarmente, a mí me mataron, yo tengo que matar al resto. ¿Hay gente que reacciona así? Es como un tema de venganza. O sea, si a mí me lo hicieron, yo voy a contagiar a mil. Estamos regalando preservativo y fomentando que se vayan a tomar el examen del VIH gratis. En la calle, el equipo CRIPAC reparte condones en diversos lugares nocturnos de aglomeración juvenil. Se promueve la prevención. Cuando aparece un caso de contagio, es el servicio de salud el que se hace cargo. Una vez que el paciente ingresa, que es diagnosticado, se le entrega su resultado con la consejería que corresponde para el acompañamiento de todos los procesos emocionales que involucra enterarse del diagnóstico. Es trascendental detectar la infección en su etapa inicial. Es decir, cuando la persona está con VIH, pero su estado aún no llega a etapa SIDA. Tú puedes efectivamente llevar una enfermedad crónica y vivir muchos años y en muy buenas condiciones. Pero tiene que cumplirse el patrón del diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno y adecuado. Lo sabe muy bien Juan Luis. Lleva cerca de 30 años diagnosticado y ha sido testigo presencial del cambio que existe hoy con el tema. Cuando en un principio empezó esto del SIDA Canarica, recuerdo la época esa que uno tenía que, no sé, salir a la calle, conseguir recursos, ir a peleársela, a jugársela. En el caso mío yo en ese tiempo me la jugué porque murió mucha gente, mucha gente. Entonces en ese tiempo, como decíamos que habían 22 tratamientos, había que esperar uno. Debió esperar que otro ariqueño muriera para poder acceder a uno de esos 22 tratamientos asignados en aquel tiempo a la región. De 30 pastillas, hoy su terapia contempla solo tres. Pero está preocupado, echa de menos la fuerza de la comunidad. Hola a las organizaciones sociales, al nivel nacional, ya no, donde vayan, a las ciudades que vayan, muy pocas están activas las organizaciones, porque la gente ya no participa, porque sabe que hay medicamentos. Antes la gran lucha para nosotros eran los tratamientos antivirales. Y ahora, ¿por qué van a luchar? Si tenemos una ley, tenemos medicamentos, tenemos el UTAF de médicos. En esos años se hablaba de si le mandaban a hacer una endoscopía, el médico no se la hacía, supuestamente por el miedo y el mito que se podía transmitir en la enfermedad. Ahora ya, ¿no? Uno lo atienden como es normal. Volvamos a la calle. Sigamos explorando el llamado turismo sexual que cohabita en diversos puntos de esta región. 32 la hora, 26 la media hora. ¿Expectivo se incluye? Cada servicio lo comprocha con clases inmediatos. ¿Alguna servicieta tiene un valor adicional? Esa es la conversa con la niña que es como. Aquí, bajo la fachada de un negocio de lava autos, también funciona uno de los tantos lugares informales que ofrece sexo en horario continuado. Hola. Hola, buenas. ¿Podemos pasar? Un ratito. Ya, vale, gracias. ¿Cuánto sale el servicio? La hora, 20.000, la media, 15.000. ¿Y se puede decir preservativo? Un día es que hablo con las niñas. Chao. En el barrio boliviano de Arica se puede tener sexo en la calle con un transexual por unos 15.000 pesos chilenos. Lamentablemente, la protección también se tranza por dinero. ¿Vaya? Estoy disponible para cualquier servicio. ¿Sin condón? Claro, sí. No hay problema en eso. ¿O usted chilena? Peruana. 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 ¿Y no ha sido un precio a los tríos, no? Ah. Sí, claro. ¿Se la puede? Por supuesto. No está regulado porque ya no es obligatorio que las trabajadoras sexuales se controlen. Por lo tanto, no podemos saber si es que hay un mayor índice de trabajadoras sexuales. Es un terreno de nadie. Exacto. La red asistencial lleva en control más de 5.000 trabajadoras sexuales a lo largo del país. ¿En Arica cuántos días se controlan? En Arica hay alrededor de 22 trabajadoras sexuales, hombres y mujeres, que tienen control en Arica. ¿Solamente 22? 22, pero entendiendo que es un control que es voluntario. ¿Desde el año 2007? Desde el año 2007. No podemos dejarlas abandonadas a su suerte y hay que tomar medidas para que no sean ellas ni un foco de contagio, ni sean ellas quienes generen el contagio hacia otras personas. Si bien el trabajo sexual es solo uno de múltiples grupos de riesgo, sin control ni regulación, el escenario es aún más adverso. Que haya aumentado en un 66% el contagio, la transmisión de VIH entre jóvenes, principalmente adolescentes, es porque algo estamos haciendo mal. Y esa es la alerta, mi foco. No hay ningún país que tenga un aumento de un 66% en el número de nuevos casos. O sea, realmente es una situación gravísima y que requiere una política pública urgente. ¿Pero quiénes son hoy los grupos más afectados con el incremento actual del contagio? La TIEM se está concentrando en las personas jóvenes y fundamentalmente sobre el 80% en hombres jóvenes que tienen sexo con otro hombre. Por lo tanto, el llamado es a la población de la diversidad sexual a reforzar el uso del condón y también un acceso precoz al examen por VIH. Pero aparte de los prostíbulos, de las noches calientes, de las noches rosas, de la oferta sexual de la calle y los locales con falsa fachada, existe un sector cruzando la frontera que reúne gran demanda chilena para una variada oferta sexual. Son cerca de 20 kilómetros los que separan a la ciudad de Arica con el paso fronterizo Chacayute que divide Chile y Perú. Cruzando existe un lugar llamado El Paraíso, que según la información que manejamos es donde se ejercería el turismo sexual de frontera. Pues bien, simularemos el turista para lograr ver y grabar lo que ahí sucede. Ya en Perú, cualquier taxista conoce la ruta hacia donde va un grupo importante de chilenos. Este es el lugar preferido de los chilenos, ¿no? Los chilenos van a todos. Si un chileno no va a tanto, ¿para qué viene a tanto? Nos detalla la forma como opera el sistema para nuestros compatriotas cuando visitan Tacna, incluso con la familia. Si viene con mujer, a la mujer le puedes dejar en el casino, le dejas a la caprita y ya anda haciendo una cosa, yo ahí te vengo, yo voy a comprar unos CDs o yo voy a un plato, ya voy a comprar esto y nos encontramos. Y ya, 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 agarra un taxi, a mí una cucarra, ya vamos, ya vamos, una hora será suficiente. Aquí, por unos 6 mil pesos chilenos ofrecen servicios sexuales convencionales, lo que cambia con una mejor oferta de dinero. Los locales cobran un derecho de admisión de unos 600 pesos chilenos. Al ingresar, las luces de neón dan la bienvenida, olor a comida y varios pasillos que conectan con un bar y un escenario. La gente da vueltas buscando el privado de su agrado, quien no tiene baño, sino un lavatorio plástico en cada una de las habitaciones. ¿Cuánto sale? 30. ¿Y quién incluye? 12, 600 salidas. ¿Cuánto sale el servicio? 25. 25. ¿Y eso cuánto reto es? 15 minutos. Al igual que en Arica, aquí también el servicio sexual depende del precio. 30, papi. 30. ¿Inspeccional? 70. 70. ¿Y por las dos? Sí, mi amor. ¿También se puede hacer por las dos? Claro, papi. ¿Cuánto sale? 20. 20 soles. ¿Inspeccional? Hay que depurar, 30. 20 soles. De toda nuestra gente en control, no más de un 5% son extranjeros, ¿ya? Por lo tanto, ahí está el primer mito derribado. No es que nos vengan a traer el virus de otra parte. Aquí es una cosa local. Nosotros siempre decimos que solamente vivir aquí en Arica estamos tres veces más expuestos a contraer la infección. No es un problema de una región, de un estrato, edad o condición. Es un tema país que nos afecta a todos sin ninguna diferencia. No estamos hablando de restricción, no estamos hablando de abstinencia, estamos hablando de control, de seguridad, de resguardo, de responsabilidad. Están las estrategias educacionales, está el uso del condón, pero está principalmente la realización del examen y el uso de medicamentos para prevenir la transmisión. Salud tiene un rol importante, yo creo que es un rol que debe fortalecer, pero también existen otros actores que se deben involucrar en la respuesta conjunta contra el VIH. ¿Como cuáles? Como educación, como la familia, también el sector privado, yo creo que es importante hacer un llamado para que se sumen a la lucha contra el VIH. Un debate impostergable, una conversación necesaria. La Organización Mundial de la Salud fijó como meta erradicar el SIDO del Mundo el año 2030. ¿Es hoy un plazo real para Chile? Depende de todos. Depende de todos. Depende de losク shuffleys. Depende de todos. No tengo recurso como meta. Depende de todos. Depende de personas comuns, estos empleados, brincade香ip��가 maXX actuala faze la Hombre-te Alexa poręticas Max fizeram evaporada.